Buenas señoras y señores, y sigue y sigue y sigue la estrategia del Partido Popular para enfrentarse al gobierno de Pedro Sánchez. Si hoy todos los medios de comunicación palmeros del PP están aplaudiendo el discurso de Núñez Fejó contra Pedro Sánchez en el Congreso, todo ese discurso de Núñez Fejó se derrumba con otro balón de oxígeno que le da el PP al PSOE a reunirse el diputado del PP Esteban González Pons con el ministro de Justicia Félix Bolaño. Y para darle el toque mágico con el comisario de Justicia Europeo Didier Reider, para ser de mediador para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero este Partido Popular sigue haciendo lo mismo desde que empezó la legislatura, manifestándose los domingos y haciendo intervenciones en el Congreso criticando al gobierno de Pedro Sánchez. Pero después no le hace asco a reunirse y llegar a acuerdos con ellos. Ya le aconsejó el líder de Vox que no se reuniese con el PSOE para la renovación del Consejo General y que se unieran a ellos para ir con todo contra el gobierno. Pero nada, Pedro Sánchez que después de que Chum lo dejara tocado y hundido, de nuevo Núñez Fejó sale al rescate. Se ha hecho viral la foto de Félix Bolaño con Esteban González Pons y entre ellos el comisario europeo. Pero esa foto es más que una foto, porque en ella se puede ver la humillación del PP ante el PSOE, que a su vez está siendo humillado por los partidos separatistas, por lo que es una foto vergonzosa. Y lo que deja más claro es que el Partido Popular quiere salvar a Pedro Sánchez y que vuelva a la época del bipartidismo. Por eso los dos partidos se quieren quitar de en medio al partido de Santiago Abascal, porque es la alternativa a este nefasto bipartidismo. Así lo ha dejado claro Vox en su cuenta oficial en la red social X escribiendo Y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado, dadle un buen like, suscribíos y poned un comentario si queréis. Muchas gracias por el apoyo y el ánimo que me dais. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego amigos!